...barrio El Fantasio, en este caso por la ola de inseguridad. Fuimos a hablar con ellos y nos cuentan esto. Bueno Raúl, comentanos, bueno, están viviendo hechos de inseguridad en el barrio. Hola, buen día. Sí, mira, los hemos convocado a ustedes por los distintos motivos que ha habido de hechos de inseguridad en el barrio. Tanto desde el robo de medidores, como también ni casi familia con el tema de lavarropas y un montón de otras cosas más. Bueno, son muchos los hechos que han ocurrido. Y nosotros calculamos que el robo de medidores debe ser 20 por mes, ya es alevoso. Hay personas que reiteradamente tuvieron que comprar el medidor, pagarlo de nuevo. Y eso, bueno, de última uno dice, sí, a la gente le cuesta muchísimo pagar un medidor. Hay gente que lo paga en cuota 15 mil pesos, una barbaridad. Robo de garrafas. Y ya de eso ya pasa un señor comentaba a su hijo con arma. Acá en esta misma calle, en Díaz Colobrero, dos personas con un arma asaltaron al hijo. Se ha vuelto sumamente peligroso y casi cotidiano. Y es una lástima porque como que al verse eso de que hay una impunidad, que siguen robando, que no pasa nada, nadie se escucha que haya sido, digamos que se le devolvió algo o que alguien haya recuperado algo. Totalmente. O que se haya escuchado así, fulano es culpable y hizo tal hecho. Entonces como que va a ir en peor. Ya es una cadena que no se va a poder frenar porque se sabe como que es impune el que lo hace y como que el vecino no ve una solución. Por eso también es la poca cantidad de denuncias que la gente va y hace porque ya se cansa de eso, de que no tenga una solución. Y al no haber denuncias, tampoco la policía responde como diciendo, bueno, si no hay denuncias, no hay hechos delictivos. Es como una bola como que no le vemos salida. Y cada vez es muy grave porque ya nos estamos volviendo de ser una ciudad tranquila, un barrio familiar, lo que fuera, una ciudad turística. Acá ya se está convirtiendo en algo muy peligroso, muy peligroso para el turista también, horrible. Porque vos decís, voy a Carlos Pá porque es tranquilo y al final vamos a empezar a decir que no. Hace mucho que comenzó esta ola delictiva, por decirlo de alguna manera. Mira, bueno, yo justo hace un año me asaltaron acá a Punta de Cuchillo, también me sacaron el celular. Era en pleno 5 de la tarde, a veces el otro día charlábamos con los vecinos en el grupo, que supuestamente porque la oscuridad, ya no es cuestión de oscuridad o no oscuridad, le digo acá asaltan a las 5 de la tarde, el otro día a las 10 de la mañana un vecino le arrebatan la caña de pescar. ¿Eso cuando fue? El domingo pasado, ¿no? Sí, 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 en la semana también, viste, así. Que me falta la garrafa, que me falta la rueda del auto. Entonces, estamos que ya no podemos ni transitar durante el día, que la gente tampoco quiera hacer denuncia, como decía ella, no solo porque no ven casos resueltos, sino también por la mala atención en la comisaría, porque es fácil de perder medio día ahí adentro, entonces es como que la gente ya ni se gasta. Exigimos más que todo eso, que mejore esas cosas la policía, que haya más presencia policial en determinados horarios alternativos, viste, que por lo menos los que delinquen, que vean que hay presencia policial, que no pueden manejarse así impunemente en el barrio en todo el día, así que bueno, eso. ¿Usted también fue víctima? ¿Le topó? Sí, sí, varias veces me han entrado ladrones a mi casa, inclusive ahora dos meses me robaron un lavarropa, y después, bueno, una vez me entraron hace un par de años, me desvalijaron la casa, y ya con mis señoras ya tenemos miedo, ya llega cierta hora que se pone oscuro, y ya medio como que nos encerramos y no salimos ni al patio, porque la verdad tenemos miedo, queremos más presencia policial, yo sé que puede ser por falta de nafta, falta de móvil, falta de personal, pero nosotros pagamos los impuestos y creo que tenemos derecho a exigir algo, ¿no es cierto? Seguridad, por lo menos seguridad. ¿Cuándo los han llamado, han venido, se han demorado? ¿Cómo han actuado ante cada hecho, que obviamente no es preventivo, sino ya para actuar contra el delito? Tengo que decir la verdad, las veces que yo los he llamado, han venido, han venido, dentro de la media hora han venido, pero ya había, el hecho ya había sido consumido, ¿no es cierto? Pero han venido, sí, 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 eso sí, como dijo acá la señora, uno va a la policía y se pierde todo un día para hacer una denuncia que toma 15 minutos, ¿no es cierto? Pero tengo que decir la verdad, han venido, y más seguridad, es más móviles, no sé cómo más esplazarme, ¿no es cierto? Porque ese es el móvil que nos tiene acá todos reunidos. Recién decía, ¿no? Que bueno, más allá de lo que es la nocturnidad y la oscuridad, suelen ocurrir hechos a plena luz del día. No obstante, ¿cómo está el barrio en cuanto a lo que tiene que ver con iluminación y cosas que hacen a la seguridad en sí? Sí, sí, está muy oscuro. Supuestamente ganamos el presupuesto participativo del viejo y el nuevo, uno que teníamos previo ahí con iluminarias, o sea, ya debería estar, digamos, en marcha eso, ¿no? Concretado, si se quiere, porque el barrio se lo ganó, o sea, lo tiene... Y bueno, esa es una cosa pendiente. Y lo que pensamos, desde enero, vos preguntabas recién, Pablo, ¿desde cuándo? Desde enero nosotros presentamos notas ya, en la municipalidad, en Defensoría y en la policía, o sea, como que ya en enero ya estábamos como diciendo, bueno, basta, hagamos algo, porque si no... Y bueno, y es eso, lo principal es la prevención. Y como vecinos tiramos ideas, porque conocemos el barrio, dijimos domos de cámaras, en las arterias principales, como es un barrio que sí o sí sabemos por dónde se tienen que retirar, por ahí la cámara ayudaría mucho. Esta calle, Díaz Colodrero, también es un punto de escape de los malhechores, o sea, tenemos ideas, o sea, como que si uno habla con los vecinos, el vecino sabe cómo prevenir, si no vamos a decir cómo tiene que hacer la policía, porque ellos saben más que nosotros, pero en los puntos estratégicos el vecino lo sabe. Bueno, por último, consultarles, están juntando firmas en este sentido, ¿qué es lo que están pidiendo básicamente? ¿Cuándo la van a entregar? ¿A quién? ¿Se la vamos a entregar al comisario? Directamente a la policía, y bueno, y pedimos eso, y ya como que cada vez somos más específicos, ya ahora pedimos como que una presencia en Díaz Colodrero. Hay otros barrios que tienen su garita policial, su descargamiento policial, entonces, digo, ¿qué tanto costaría, no sé, en la punta del puente, presencia policial, viste, dan excusa de que ellos no tienen móvil, no tienen personal, da la impresión, viste, que no quieren poner plata para pagar a alguien y que esté constantemente acá en el barrio. Notamos que somos un barrio bastante olvidado en cuanto a mejoras barriales como asfalto, iluminación, presencia policial, el colectivo, vemos constantemente eso, que pasan colectivos de otros barrios, de otras zonas, el B6 que pasa por el fantasio, es cada muerte, obispo pasa, bueno, ni hablar con este tema de la seguridad, además, sí, estamos como el fantasio, el barrio olvidado, le digo yo. Hay, bueno, los vecinos reclamando, obviamente, la problemática que hay en distintos barrios, en este caso el barrio fantasio. Vamos a tomar contacto con Sofí Pérez, que está en la ciudad de Córdoba, y en este caso tenemos que contarles de esta triste noticia que nos sorprendió en el día de ayer, de esta mujer policía que mató a uno de sus hijos, hirió gravemente a su hija, e intentó suicidarse. Y Sofí Pérez nos va a contar absolutamente todo lo que está sucediendo, justamente allí nos va a contar un poco más, nos va a actualizar la información y de qué fue lo que sucedió.